¿Qué es la visa de Venezuela? Después que estamos haciendo la denuncia, hoy estamos ante la emergencia y la migración más severa en el continente y próximos a ser la peor en el mundo. Estamos procurando una pronta reunión incluso, no solamente con los países del grupo de IMA, también estamos procurando ACNUR, toda la situación de los migrantes venezolanos de refugiados, pero hoy una gran parte lo es. Una gran parte es en situación de vulnerabilidad, como si es referencia al dictado Andrés Medina, presidente del Parlamento Latinoamericano en el capítulo Venezuela. Están siendo captados jóvenes, niños y mujeres en la frontera, siendo engañados incluso con trámites rápidos. Por lo tanto, divisa aquí el primer mensaje de los venezolanos. Para la migración hay que cumplir con los requisitos de cada país con el que se quiera ir. Esta medida de Ecuador se anunció hace un mes, fue implementada el día de ayer. Se están haciendo los trámites para los que están en este momento en una situación, digamos, de limbo fronterizo. En la frontera con Ecuador tratar de atender con pertenencia esos casos, con los que tienen una emergencia, con enfermedad y vulnerabilidad, por falta de dinero, por falta de documentos. Es muy delicado, es un producto de la emergencia humanitaria.